Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo primero y más importante. Y lo segundo, agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. Miren, el Barça mañana tiene la oportunidad de clasificarse para las semifinales de Champions. Los jugadores están en un momento físico muy bueno, con la moral por todo lo alto después de la gran victoria y buen partido en París. 2-3 en el marcador, 3-2, un gol de ventaja. El campo mañana lleno en Montjuic, aunque vengan espectadores y aficionados del PSG. 13 partidos sin perder. Otra cosa es que no sabemos a lo que jugamos, pero llevamos 13 partidos sin perder. Por lo tanto, la inercia a nivel o la dinámica de resultados es para ser optimistas con respecto al partido de mañana. Pero de ahí, a ver ya al Barcelona o dar por hecho que estamos en semifinales, que si preferimos al Atlético de Madrid o al Borussia Dortmund, que si nos gustaría mañana redondear el pase con una goleada, que ese menosprecio que noto en algunos medios de comunicación, o algunos compañeros de medios de comunicación, entornos y demás, me da muy mal rollo. No sería la primera vez que, aun teniéndolo fácil, nos dieran un bofetón psicológico y nos dejaran en nuestro lugar. Yo, sinceramente, siempre les pido humildad, aparte del trabajo que tiene que llevar todos los días el equipo, con los entrenamientos, con los partidos, etcétera, etcétera, la humildad, que yo sé que en la plantilla sí que existe esta humildad, y se quieren aislar de todo el entorno, porque el entorno no les hace ningún bien con este tipo de comentarios. Yo creo que hay que tener un poquito más de respeto al PSG. El PSG tiene un grandísimo entrenador que no hace mucho tiempo fue entrenador del Barça, consiguió un triumplete, consiguió títulos, e hizo grandísimos partidos con el Barça. Luis Enrique. Tienen jugadores de muchísima calidad. Y tienen un hombre que se llama Mbappé, que es verdad que no hizo absolutamente nada en el Parque de los Príncipes, pero no se puede menospreciar y decir, bueno, es que este jugador, bueno, es que como está pensando ya en el Madrid... No, perdone, perdone. Lo del Madrid llegará cuando tenga que llegar. Cuando ya crea que es el momento, o cuando ya el equipo haya terminado las competiciones, dirá y hará una rueda de prensa y comunicará que se va al Madrid. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, y la realidad es que mañana te puede salir en Montju y te puede hacer un par de goles, como ya hizo, por ejemplo, cuando jugaron contra la Real Sociedad en San Sebastián. Y que tienen a Vitinha y que tienen a Dembélé, que aunque no soy fan de Dembélé, reconozco que es un jugador que en un momento determinado te puede hacer alguna de estas trastadas y te deja descolocado. Tienen un equipo, Barcola. Tienen un equipo que si se ponen a jugar al contraataque, sobre todo fuera de casa utilizan el contragolpe, cuidado, cuidado, cuidado. Barça tiene ahora mismo una buena dinámica de resultados, tiene unos jugadores que están muy bien, físicamente, mentalmente, y esto es fundamental y es importante. Pero tienen que tener en cuenta los entornos y la gente que ya da por hecha la clasificación, que hay que disputar el partido. Y en un partido de fútbol, una mala entrada, una expulsión, una jugada que no te esperas en cualquier momento, te puede dar al traste con todo lo que estás pensando ya de entrada. Y a mí, sinceramente, estar escuchando por ahí que estamos clasificados ya, me da muy mal roya. Pero yo entiendo, entiendo, que esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Y en Cataluña hay gente maravillosa, pero hay mucho ensoñador, ensoñadora, hay gente que parece que está por encima de los demás. Y no es así. No es así. Hay que tener mucho respeto y mucha humildad a la hora de hacer una valoración, de dar una información, a la hora de comentar cualquier cosa. Humildad y respeto. Es lo mínimo que se le puede pedir a la gente. Enfrente hay un gran equipo, que es el PSG. Nos guste más, nos guste menos. Estemos enfrentados con este club desde hace muchos años porque en algunos momentos no han tratado correctamente al Barcelona. Independientemente de todo eso, que es verdad, respeto y humildad. Por cierto, ¿comerán las directivas? ¿Estará el Kelaifi con la porta en esa comida antes del partido? Es una incógnita que en París tuvo un sorpresón. Porque nadie se esperaba que al Kelaifi faltara a esa comida o ese almuerzo. Y no estuvo. ¿Volverá a pasar en Barcelona lo mismo? Por cierto, en las últimas horas y en los últimos días hay movimientos sobre todo en Barcelona. Gente que se quiere presentar a las próximas elecciones. ¿Se presentará Víctor Font como candidato? ¿Acompañará ¿Acompañará a otra persona? ¿Habrán candidatos que cuando escuchemos sus nombres y apellidos nos sorprendan gratamente? ¿Es verdad que se está planificando un grupo o una candidatura con un grupo de gente de nombres importantes que quieren salvar la actual gestión del FC Barcelona? Independientemente de si somos sociedad anónima deportiva híbrida o no híbrida con el tiempo habrá margen para unas nuevas elecciones dentro de un año y pico aproximadamente en donde la sociedad catalana en conjunto haya entendido por fin el mensaje que algunos estamos tratando de comentar desde hace ya mucho tiempo de que el Barcelona necesita estar en manos de profesionales con gente experta y con gente que realmente sepa lo que tiene que hacer con un club como el Barça yo estoy convencido que sí estoy convencido no convencidísimo estoy seguro de que vamos a tener grandes noticias y alguna que otra alegría espero en poco tiempo poder desvelar y dar nombres y decir con claridad que las próximas elecciones al Barcelona van a ser de mucha categoría porque ya no se van a presentar los mismos de siempre aparte se van a presentar personas que realmente saben lo que hay que hacer para conformar una candidatura de profesionales que lleven al Barcelona de una vez por todas a la estabilidad en todos los sentidos y sobre todo y sobre todo en volver o devolver mejor dicho la confianza a los aficionados a los millones de aficionados del FC Barcelona y atención a vueltas con el partido de mañana con el PSG en el fondo aunque no lo transmitan ni los directivos ni el presidente ni Xavi Hernández ni los jugadores porque evidentemente llevan 13 partidos sin perder porque están encajando pocos goles porque llevan una dinámica de resultados buenos no de juego porque de juego es en contadas ocasiones como por ejemplo el otro día en París me cuenta una persona y además de total confianza me dicen Antonio ¿has notado que desde el partido en el Parque de los Príncipes hasta hoy mismo no se ha hablado ni de Luis Enrique ni de los jugadores del PSG ni se ha dado ni se comenta ninguna noticia sobre el conjunto galo si es verdad que pues hay una preocupación en este sentido como diciendo ¿qué estarán tramando? en el buen sentido a nivel deportivo evidentemente ¿pero qué estará preparando el lucho? ¿qué estarán preparando los jugadores que salten en Montjuic mañana? hay un hermetismo total hay un silencio total y ese hermetismo y ese silencio preocupa preocupa en Can Barça aunque les digan que no que están muy confiados y que todo está muy bien y que todo es fantástico y maravilloso preocupa ese hermetismo en los últimos días el no saber nada del equipo francés en fin lo dejo ahí pero para que vean que nos enteramos de 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 cualquier cosa que tenga que ver con el FC Barcelona no hace falta no hace falta estar haciendo la pelota al señor Laporta ni mucho menos es más hay personas que nos tienen en consideración mucho más que a los propios pelotas y ahí lo dejo lo dejo lo dejo es y y y Gracias.